Mi hijo sacrificó su vida para salvarme. Estos poderes no son un regalo, sino una maldición. Nacidos de la ira. ¡Abrid fuego! ¡Roy my dear! Hay que sofocar este fuego descontrolado antes de que muchos inocentes salgan heridos. Ha estado 5.000 años dormido. Encuéntrenos una celda en la que encerrarle. Nosotros haremos el resto. ¿Quién está en el equipo? No he traído pasaporte. No lo necesitamos. Somos la sociedad de la justicia. Black Adam. Venimos a negociar los términos de tu rendición pacífica. Ni soy pacífico. Ni voy a rendirme. Ya estamos. No me arrodillo ante nadie. No has venido para hacer justicia. Has venido para vengarte. Nunca he dicho que sea un héroe. Crees que no eres digno. Pero el destino no comete errores. Tienes dos caminos. Puedes ser el destructor de este mundo. O puedes ser su salvador. O puedes ser su salvador.